¡Hablemos de protocolo con Leticia Valera! Amigas y amigos, ¿cómo estáis? Estoy convencida que fenomenal porque estamos en marzo. Marzo es un mes maravilloso en el que explota la primavera, en el que todo es luz, todo es alegría, todo es color. Y además es un mes muy especial para las mujeres y qué menos que hablar del protocolo y la mujer en este mes tan especial. Así que comenzamos. ¿Por qué la mujer y el protocolo? Porque quiero hablar de las grandes, grandísimas profesionales del protocolo en Valencia que están todos los días al pie del cañón, todos los días esbozando una sonrisa, tratando de que estemos todos felices, en perfecta armonía, en todas las celebraciones, actos y eventos que se llevan a cabo. Incluido de forma online. Yo las admiro muchísimo. He sido compañera de ellas durante muchos años. Sé el trabajo que dedican. Sé su sonrisa, vuelvo a insistir, a pesar de todo. Y es el momento de hablar de todas ellas, o por lo menos de la mayoría de ellas, porque todas están en la sombra, pero sí se ve su trabajo, sí se ve su buen hacer y lo que es más importante, su personalidad, su profesionalidad y su calidad humana. Amigas, amigos, el protocolo es un arte. Es un arte entendido como una virtud, recordad, que nada menos se guarda en el interior de todas nosotras y de todos nosotros. ¿Por qué es un arte? Porque nos lleva a hacer las cosas que hay que hacer de forma natural. Es la virtud de organizar a personas en un espacio concreto rodeado de símbolos, rodeados de objetos en las que la comprensión entre seres humanos debe imperar. ¿No os parece que son motivos suficientes para aclamar el trabajo de todas estas mujeres que, vuelvo a deciros, están todos los días esbozando una sonrisa con dolores de espalda, con dolores de rodilla, por cierto, típicos en una profesional del protocolo que todo el día está impecable vestida, subida en los tacones, de un lado para otro, sin que se note su trabajo, sin que se noten tensiones, sin que se noten prisas, sin que se noten esos pequeños imprevistos que siempre tienen previstos? Esa es la figura de la mujer en el protocolo. Pues claro que el protocolo es un arte, un arte que va de lo más pequeño a lo más sublime, que va de acto pequeño o una celebración pequeña o un evento de dimensiones pequeñas a lo más grande. Y ahí están ellas, todas estas mujeres, todas estas compañeras de fatigas que día a día me han demostrado un compañerismo enorme, a las cuales admiro profundamente y las que han sido, me atalallo porque es que me emociona hablar de ellas, porque todos los días me han demostrado que son grandes profesionales, grandes compañeras y han sido una referencia para mí. Sí, amigas y amigos, han sido, son una referencia para mí. Porque cuál es la actitud, cuál es el estado de gracia de una mujer que se dedique al protocolo, que entregue su vida al protocolo, pues lo primero, más importante y sobre todo también lo más bonito, es su vocación de servicio a los demás, su espíritu de servicio a los demás. Es lo que marca el rumbo, es lo que marca el sendero, el camino de estas mujeres que, insisto, dedican su vida al bienestar de los demás. Por eso es muy importante esa vocación de servicio. Por supuesto hay que añadirles el sentido común que todas tienen, o que todas tenemos, también me puedo incluir yo, porque yo también he ejercido durante muchísimos años la profesión. Ahora, sobre todo, a lo que me dedico es a transmitirla. También el sentido del humor muy unido al sentido común. Son dos armas valiosísimas que una mujer que se dedica al protocolo debe tener muy presentes. ¿Por qué? Porque las dos va a tener que alternarlas, va a tener que jugar con ellas constantemente, minuto a minuto, y por tanto tener otra característica fundamental, que es el dominio de una misma. Con esa vocación de servicio unido al sentido común y al muy muy buen sentido del humor, una mujer que se dedique al protocolo tendrá un dominio de sí misma espectacular y por tanto una belleza interior y una elegancia en su trabajo espectacular. Por tanto, le seguirá una capacidad de organización intrínseca a la persona, un don que se le concede a la mujer que se dedica al protocolo y muy muy importante para llevar a la práctica actos, eventos y celebraciones. Y por supuesto la humildad, esa capacidad crítica que todas tienen, que todas tenemos después de la celebración o puesta en marcha de un acto, un evento o una celebración. ¿Y por qué? Porque siempre se puede mejorar. Siempre podemos tener a esas personas en un acto, un evento, una celebración, en un espacio concreto rodeados de símbolos y objetos. Siempre se puede mejorar, siempre se puede avanzar en ese logro de que las personas puedan interactuar, que tengan una gran comunicación entre ellos, en armonizar espacios, en armonizar agentes, en definitiva, amigas y amigos, en poner en marcha, en práctica, esa vocación de servicio a los demás. Y flexibilidad y resolución. Flexibilidad y resolución en el momento, rápidamente. En esos imprevistos que siempre se tienen previstos, ponerlos en práctica. Son cartas, ases que nos guardamos en los bolsillos, que estas mujeres llevan siempre consigo porque en un momento dado deben sacarlas a la luz y resolver. Y siempre desde la sombra. Nunca se les ve. Pero, amigas, amigos, su trabajo está ahí. Su profesionalidad, su elegancia las precede. Las sigue y, vamos, son lo que las forma como grandes mujeres. La mujer y el protocolo. Siempre con actitud positiva. Siempre tratando de establecer una comunicación asertiva. Porque os recuerdo, todo lo que no sea positivo, toda comunicación que no sea creativa, no es comunicación. Esta actitud positiva, solo que las mujeres en el protocolo, las mujeres entregadas al protocolo, llevan siempre como estandarte. Sonreír. Una sonrisa al comienzo de una comunicación. Tiene grandes efectos beneficiosos. Porque ya te dispone al ánimo, al buen ánimo y a la relajación. Además, que sonreír siempre es contagioso y siempre es sincero. Las mujeres en el protocolo te miran a los ojos. Porque son mujeres sinceras y elegantes. Evidentemente, cuando miras a los ojos, se produce una sensación de contacto. Y el verdadero contacto visual ayuda a establecer, de verdad, una relación asertiva. Una actitud positiva. Muy característico de todas ellas. Siempre sabrán elegir el momento de cuando empezar a hablar en una comunicación, en una interacción social, en un momento en el que su voz debe ser escuchada. En ese cara a cara es muy importante no empezar a hablar ni en muy pronto ni muy tarde, solo en su momento. Y todas ellas saben hacerlo. Todas ellas tienen, insisto, esa varita mágica porque saben actuar y saben lo que tienen que hacer en cada situación, en cada momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque además saben que las primeras palabras que se intercambian y el tono en el que se habla son fundamentales. Es difícil saber encontrar las palabras adecuadas, pero ellas saben que tienen que emplear la naturalidad, con su elegancia, con su sentido común y sobre todo con esa vocación de servicio de la que estamos hablando. Ellas saben escuchar y saben demostrar cómo se escucha porque todos necesitamos que se nos escuche. Pero no solamente hay que escuchar, hay que saber demostrar que estamos escuchando. Es una habilidad que todas las mujeres y el protocolo saben poner en marcha. Todas estas mujeres que se dedican al protocolo lo hacen con tanta elegancia, con tanta gracia, que el interlocutor que tienen delante se queda completamente relajado, completamente animado y en armonía. Nunca se sentirá el interlocutor presionado y la comunicación siempre será fantástica. Y esto es un punto muy importante entre las mujeres y el protocolo a la hora de poner en marcha un acto, un evento o una celebración. ¿Por qué? Porque nunca se les presentan situaciones tensas. Siempre las resolverán. Siempre tendrán una actitud positiva. No se les escapa nada, amigas y amigos. No se les escapa nada. Son grandes mujeres. Son las grandes maestras de las habilidades sociales. Fundamentales para evitar siempre malos entendidos y conflictos. Porque las habilidades sociales y mucho más hoy en día son un pilar fundamental. Y por ello ellas son un pilar fundamental en cualquier escenario. Y por tanto, un factor decisivo en el mundo del protocolo. Son lo más importante en la interacción de seres humanos en espacios concretos, con cosas y con cosas u objetos que representen a una comunidad. Amigas y amigos, yo creo que os he dicho todo sobre ellas. Creo que no me he dejado nada. Las admiro profundamente, vuelvo a deciros. Este es mi pequeño homenaje a las mujeres que se dedican al protocolo en esta ciudad. y me encantaría recordarlas a todas ellas de todas las instituciones porque en serio os digo que ha sido una gozada poder trabajar a su lado. Pero me gustaría mencionar algunas que me han enseñado tanto a lo largo de tantos años a las que ya os digo, admiro muchísimo. Sé el trabajo que hacen, sé el esfuerzo que hacen, sé su profesionalidad, como vuelvo a deciros, no se nota, siempre sonriendo, siempre poniendo en práctica esas habilidades sociales y no quiero dejar de mencionarlas. A Leonis Pérez, a Esther Ortega, a Silvia, a Carmen de protocolo de presidencia que las adoro también, a la gran Pepa Benavent que fue mi maestra en los inicios y a María José Burguet. A todas ellas un abrazo cordial, un beso gigante y toda mi admiración, insisto. Hasta la semana que viene, amigas y amigos. Espero que hayáis disfrutado como yo. Plaza Podcast Historias que cuentan